Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos un poco de las diferencias en el respeto a las leyes de tránsito que hay entre Honduras y España. Yo soy Xochitl Rodríguez y les mostraré el respeto al paso cebra o al paso al peatón que se tiene aquí en España en comparación a Honduras. Seguramente te ha pasado como a mí que en Honduras te da mucho miedo cuando vas a cruzar la calle y tienes que estar viendo constantemente a los lados porque tienes miedo que un vehículo te vaya a atropellar. Pues te cuento que en España no sucede eso. Si bien hay que voltear a ver a los lados para evitar que te atropellen, el miedo no es tanto como en Honduras porque aquí los conductores sí respetan el paso cebra. Según las recomendaciones de los ayuntamientos de España, el peatón debe cruzar la calle exclusivamente por el paso cebra y no por cualquier otro lado de la calle, aunque esto implique caminar más. Recuerda que cuando vayas a utilizar el paso cebra es importante que te hagas notar para que te asegures que el conductor te ha visto. En Honduras, muchos conductores no respetan el paso cebra, causando accidentes donde los peatones resultan gravemente lesionados e incluso ocasionándoles la muerte. En el paso cebra, el peatón puede cruzar en el momento que quiera y el vehículo se tiene que detener. Perfecto, hay que guardar las medidas de seguridad, pero en el caso del paso peatonal, el peatón tiene 100% la preferencia y la ley ya lo establece en el artículo 90 de la ley de tránsito. Algo que descubrí al preguntarles sobre el paso cebra a algunos latinos es que en sus países hispanos el paso cebra es menos respetado que en España. Estamos con María de Colombia. María, hemos observado que aquí en España se respeta mucho el paso cebra. ¿Qué tal es en Colombia esto? Sí, no, en Colombia no se respeta nada, para nada. No es como aquí en España que sí que lo respetan. ¿Pasa con mucho temor la calle en Colombia? Hombre, hay que pasar corriendo. ¿Y aquí en España hay gran diferencia? No, no, aquí te lo respetan, los autobuses, los coches se paran y eso como que uno pase. ¿Se siente que uno de verdad vale? Sí, sí, que vale y está seguro. En Honduras la gente pasa con mucho temor la calle en el paso cebra. ¿Qué tal en Bolivia? Lo mismo, no respetamos las normas, aunque estés en el paso cebra no te respetan, entonces casi es lo mismo que Honduras. ¿Y cuando vio usted ese cambio aquí en España, qué le pareció? Muy bien, muy bien, porque aquí te respetan, o sea, paran, moto, bicicleta, todo lo que es, te paran y puedes pasar, así que no hay problema. Esas son las cosas que deberíamos de imitar en Latinoamérica. Exactamente, pero bueno, algún día. Bueno, pero en todos lados siempre hay personas que no respetan las leyes o que son imprudentes, así que también aquí en España se pueden dar casos de atropellamiento, sin embargo, tendrían que enfrentarse a la ley y también pagar una gran indemnización a los afectados. Mira, a medida, hay cada vez más concienciación de lo que es el respeto al paso de cebra, pero desde luego no estamos a niveles de, por ejemplo, en Inglaterra, que se respetan barras a tablas. Aquí, bueno, sí, hay sitios donde se respeta y hay sitios donde no se respeta. En cascos urbanos suele ser bastante más respetados. Ahí, no sé si lo habéis visto, hay muchas carreteras comarcales que atraviesan pueblos, los pasos de cebra están y, sin embargo, los conductores, pues, como que no le echan mucha cuenta. Si te ha gustado este video, le puedes dar like y suscribirte a mi canal de YouTube para ver más contenido. Hasta pronto. ¡Gracias!